Y es el año de la Almeja El principio y el fin El que es y que era Y que ha de perdir Por los siglos de su reino Él murió y resucitó Las llaves de la muerte Con poder arrebató Y dice Él vive hoy Él vive en mí Está renando con poder Él vive hoy Él vive en ti Con justicia y majestad Tú y yo Y tú es el reino, Señor A ver ese grito de júbilo Él vive hoy Él vive en ti, mi hermano Con justicia y majestad Tuyo es el reino Y tuyo es el reino, Señor Y es el Alfa y la Almeja El principio y el fin El que es y que era Y que ha de perdir Y por los siglos de su reino Él murió y resucitó La llave de la muerte Él murió y resucitó Arrebató A ver, las palmas arriba Y hoy hemos venido a declarar Que Cristo reina Sobre México Aliembra un grito de júbilo ¡Halabamos Dios! Y es el Alfa y la Almeja El principio y el fin El que es y que era Y que ha de perdir Y por los siglos de su reino Y por los siglos de su reino La llave es de la muerte Con poder arrebató Dios el alma y la omega El principio El que es Y que ha de venir Por los siglos de su reino La llave es de la muerte Con poder arrebató Si señor ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos han venido a celebrar El nombre de Jesucristo? Y que lo digan con amor Cuando él le dio su canción Alguien todo lo entregó Y por amor su vida vio Que se escuche el cantar De los cielos hasta el mar Como el sonido a una voz La melodía angelical Que lo digan con amor Cuando él le dio su canción Alguien todo lo entregó Y por amor su vida vio Que se escuche el cantar De los cielos hasta el mar Como el sonido a una voz La melodía angelical Será mi voz Como una serenata celestial Donde solo a ti Jesús He de expresar Mirar Amor ¿Y cómo dice? Mi melodía angelical Escucha en los cielos Y por amor su vida vio Es dulce Y melodía angelical Millones de posee Cantar para mi Dios Y melodía Y melodía Melodía angelical A ver ese grito de júbilo Y que lo digan con amor Cuando le den su canción Al que todo lo entrepó Y por amor su visión Que se escuche el cantar De los cielos hasta el mar Como escuchando una voz La melodía angelical será mi voz Como una serenata Donde solo a ti Jesús Mi gran amor A ver como dice Y melodía angelical Se escucha a los cielos Dulce cantar Melodía angelical Millones de voces Y melodía angelical Se escucha a los cielos Dulce cantar Para mi Dios Y melodía angelical Millones de voces Solo cantar Y melodía Y melodía Y melodía angelical A ver ese piano Tócalo para Dios Y todo aquel que se conjúbilo Levanta un grito de victoria Y melodía angelical Y melodía angelical Millones de voces Solo cantar Y que suene la guitarra Para el rey Vamos todos Y melodía angelical Y melodía angelical Millones de voces Millones de voces Solo cantar Dilo, dilo Y melodía angelical Y melodía angelical Se escucha a los cielos Un dulce cantar A ver iglesia Y melodía angelical Millones de voces Solo cantar Para el Y melodía angelical Y melodía angelical Y melodía angelical Y melodía angelical Millones de voces Millones de voces Millones de voces Amén Hemos venido a rendirnos Humillando nuestras vidas Perdona nuestros pecados Y escucha el clamor Abre los cielos Hoy pedimos Que derrames de tu lluvia Y que salga nuestra tierra Que avivas la pasión ¿Cómo dicen? Hemos venido a rendirnos Humillando nuestras vidas Perdonar nuestros pecados Y escucha el clamor Abre los cielos Hoy pedimos Que derrames de tu lluvia Y que salga nuestra tierra Que avivas la pasión Y manda el fuego De tu poder Avívanos 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 Llena nuestra tierra Llena mi vida Con tu poder Que se escucha Avívanos 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 Llena mi vida De tu visión Y de tu pasión Hemos venido a rendirnos Humillando Abre los cielos Y perdonamos nuestros pecados Y escucha el clamor Abre los cielos Hoy pedimos Que derrames de tu lluvia Y que salga nuestra tierra Y avivas la pasión Dile Manda el fuego Y manda el fuego De tu poder Avívanos 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 Llena la tierra Llena mi vida Con tu poder Avívanos 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 Llena mi vida De tu visión De tu pasión A ver los ventrales Suenen para Dios ¡Eh! 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 A ver ustedes cantando Y un, dos, tres Avívanos 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 Llena la tierra Llema mi vida Con tu poder ¡Eh! Avívanos 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 Llena mi vida De tu visión De tu pasión ¡Amén! ¡Amén! Llena está mi boca de alabanza, mi Cristo Gracia, gloria y honra al Dios Todopoderoso Llena está mi boca de alabanza, mi Cristo Gracia, gloria y honra al Dios Todopoderoso Y cante con gozo a Él Siempre le alabaré Él prometió, pronto vendrá Y a su pueblo levantará Él prometió, pronto vendrá Y a su pueblo levantará Llena está mi boca de alabanza, mi Cristo Gracia, gloria y honra al Dios Todopoderoso Siempre le alabaré Él prometió, pronto vendrá Y a su pueblo levantará Él prometió, pronto vendrá Y a su pueblo levantará A ver, con las palmas arriba Que sepa, que aquí hay un pueblo Que se goza En la presencia de Dios Y vamos a darle la bienvenida a Jesús ¡Alguien grita en el júbido! ¡Gosana, gosana, gosana, al rey! ¡A ver, conmigo, gosana! ¡Gosana, gosana, gosana, al rey! ¡Oh, mi rey, todo lo puedes, poderoso batalla! ¡Oh, mi rey, todo lo puedes, poderoso batalla! Y tú ya la tierra, su plenitud, la creas Y tú ya la tierra, su plenitud, la creas ¡Gosana, gosana, gosana, al rey! ¡Vamos, dilo! ¡Gosana, gosana, gosana, al rey! ¡Aplaudiendo fuerte! ¡A ver esos timbales para Dios! ¡A ver, un grito de victoria! ¡Gosana, gosana, 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 al rey! ¡Gosana, gosana, 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 al rey! Nos hagan rey Con mi corazón hermanos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Dile hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Oh mi Dios Con mi corazón en mano A rendirlo a ti Sé que solo Tú puedes Saciarlo O si tan solo Tu mano me tocará Dile tú eres Y tú eres refugio Consuelas Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Hoy yo quiero morar Levanta tus manos Y dile Maestro Bócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Bócame Sin dejar Sin dejar Huellas De Ayer Ayer Tócame Señor 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 aquí estamos Hemos venido Hemos venido a entregar Nuestra vida Nuestro corazón Toca 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 Cada vida En este lugar Toca Cada corazón Dile a él Tú eres Mi refugio Y tú Ven Mi refugio Consuelas Mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Yo quiero morar Cántelo a tu Señor Dile Maestro Bócame Sentir tus brazos Hoy en mí Y maestro Bócame Y maestro Bócame 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 Y maestro Bócame Bócame De una llave Tócame Si, Tócame Señor Tócame 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 Si, Señor Tócame Postuerdo en tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón enlastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Brindiendome a tus pies Restáurame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi corazón desfallecia Vuelvo a ti Jesús Yo vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Postrado en tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón enlastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Brindiendome a tus pies Vuelvo a ti Restáurame Restáurame Mi nuevo quiero ser Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi corazón desfallecia Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo Y vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Señor Señor volvemos a ti Hoy rendimos nuestra vida a ti una vez más Perdona nuestras faltas Perdónenos Dios Y vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Corazón desfallecida Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vamos cantar a iglesia Jesús Yo vuelvo Y vuelvo a ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Señor, volvemos a ti una vez más Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestras vidas a ti Recibe hoy nuestra adoración, recibe hoy nuestra alabanza Y restáuranos una vez más Volvemos, volvemos a tu presencia Volvemos a tus brazos, oh papá, oh mamás ¿Cuántos creen que Dios es un Dios restaurador? Más fuerte, ¿cuántos creen que Dios es un Dios restaurador? Sabes la Biblia declara y dice que Él murió pero resucitó Y cuando Él resucitó nos dio la victoria, digan conmigo victoria Por eso es que hoy tú y yo nos podemos reunir en este lugar Para declarar que nuestro Cristo vive, ¿cuántos dicen amén a eso? Y yo no sé de ti pero yo he venido con ganas de celebrar el poderío y la majestad de Dios Si estás conmigo dale mejora, aplauso que tengas a Él ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Un gringo de júbilo! ¡Arriba, vamos! Y dice Y a la muerte Él venció en la cruz Su vida vio por mí, Él me salvó Con el alma Con el alma, con el corazón Se oiga Él cantar Es hora de celebrar Con la alegría vamos a danzar Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Y a la muerte Él venció en la cruz Para ver esa sonrisa De alegría De júbilo A ver ustedes Y a la muerte Él venció en la cruz Su vida vio por mí Él me salvó Con el alma Y con el alma Con el corazón Celebraré con tu Viva el Señor Que se oiga Que se oiga el cantar Es hora de celebrar Con alegría vamos a danzar Como dice Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Ahora todos arriba Vamos A ver esas trompetas Un grito de júbilo Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Y Cristo vive Y Cristo vive Hoy celebramos Y declaramos que reina con poder ¡Aplaudimos fuerte! Dale papá Y México, ¿quién vive? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Vamos, vamos Es día de celebración Y dice Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder Mi Cristo vive Hoy celebramos Declaramos que reina con poder ¡Amén! Los enamorados de Jesús ¡Levanten un grito de júbilo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eres para mí! Rosa de jardín Todo cambió con su amor Mi vida Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Lo llenó Estoy enamorado Todo mi Dios Es mi corazón ¡Alguien dice amén! A ver esos enamorados ¡Dile! ¡Dile! Amor Amor Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor ¡Vamos! Dile a tu amor Mi vida no es igual Más será Mi corazón de paz Estoy enamorado Estoy enamorado Mi corazón ¡A ver ese grito de júbilo! ¡A ver ustedes cantando! Estoy enamorado Madre de Jesús Mi corazón Mi corazón ¡A ver ese grito de júbilo! Sus brazos se extendió Todo cambió Con su amor Mi vida Mi vida no es igual Jamás será Mi corazón De paz Lo llenó Estoy enamorado Y yo De mi corazón Una vez más Estoy enamorado ¡A ver ese grito de júbilo! ¡A ver ese grito de júbilo! Mi corazón ¡A ver ese grito de júbilo! ¡Amén! Y declaramos Que tu vida Será sanada Tu vida Será liberada Por el poder de Dios ¡A ver ese grito de júbilo! ¡A ver un grito de júbilo! ¡A ver ese grito de júbilo! Vamos, vamos, a darle la gloria al Rey Tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste, venciste a la muerte en la cruz Por tus llaves a los hoy Por tus llaves a los hoy Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llaves a los hoy Y no daremos gloria Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi libertad Como dice Soy sano, soy libre en Jesús Hoy ya la crea cruz que venció la enfermedad A Él se le doy por Él Me he tocado con su mano He recibido sanidad Y en la iglesia Y en la iglesia tú Y en tu victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llaves a los hoy Y no daremos gloria A nadie más A nadie en la iglesia Y en la iglesia tú Soy a nadie más Jesucristo has venido a mi libertad Y como dice Soy sano, soy libre en Jesús Hoy ya la crea cruz que venció la enfermedad Amor A Él se le doy por Él Me he tocado con su mano Me he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús Hoy ya la crea cruz que venció la enfermedad A Él la moja A Él se le doy por Él Me he tocado con su mano Me he recibido sanidad Cuando dicen amén La Biblia declara en Isaías 53 Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por la llaga de Jesús Tú y yo Fuimos sanados Iglesia hoy declara Que por la sangre de Jesús Tú eres sano Y tú eres libre Jesús Jesús Su nombre de Jesús La gana de la cruz que venció la enfermedad A Él la gloria A Él Si a la gloria Mi poder Me he tocado con su mano Me he recibido sanidad Oh, amén, 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 amén A ver, yo quiero preguntar ¿Cuántos partimeos hay aquí en esta noche? ¿Cuántas personas de fe hay en esta noche? Yo voy a nombrar algunas enfermedades Y cuando yo dé un grito de victoria Tú vas a levantar un grito de júbido Toda enfermedad De cáncer De artritis De parálisis Todo tumor Todo quiste Toda estalinidad Todo oído sordo Todo ojo ciego Hoy es libre En el nombre De Jesús Dile Chau Su saldo Son libres Jesús Va a llenar De la cruz Que venció la enfermedad Vamos iglesia Dejáralos A Él Un saludo Y el pobre Me he tocado Su mano Me he recibido sanidad Amén Amén ¡Gracias por ver el video! He de expresar lo que Dios por mí ha hecho y que sin merecer dio su sangre carne sí. Ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado su poder. Me ha levantado a Dios. Adiós sea la gloria. Por lo que Él hizo por mí. Dile. Y quiero vivir para Dios. Quiero agradarle. Quiero agradarle. Sólo a Él. Si acaso gano alguna fama la llevaré a la cima del calvario. Adiós sea la gloria. Y con su sangre Él me ha comprado. Y con su sangre Él me ha levantado. Y con su poder me ha levantado. Y con su sangre Él. Por lo que Él nos mandó. Levanta Él tus manos. Si Dios ha sido grande. Si Dios ha sido bueno. Dile Señor a ti toda gloria. Vamos adorador. Llena este lugar de adoración. Dile a ti Señor a ti el alabanza de él. A ti, oh Dios, te bendecimos, te bendecimos, Dios, cántalo, iglesia. A Dios, sea la gloria, a Dios, sea la gloria, adiós. Sea la gloria, por lo que Él hizo dormir y con su sangre Él me ha comprado, Él me ha comprado y con su poder me ha levantado, Él me ha levantado. A Dios, sea la gloria, sea la gloria, por lo que Él hizo dormir. Por lo que Él hizo por mí, mis pecados de amor, por lo que Él hizo por mí. Te adoramos Señor, iglesia levanta tus voces, levanta tu mano a Él y dile recibe mi alabanza Rey, recibe mi adoración. He venido a bendecirte, he venido a exaltarte Dios y a declarar que tú eres digno, a declarar que tú eres santo. El cielo, la tierra te alaban, oh mi alma te bendice Dios, vamos abre tus labios y bendícele en esta tarde, abre tus labios y levántale un cántico nuevo al Rey. Dile eres santo, eres santo, eres digno Dios, eres digno Dios, eres digno Dios, eres digno Dios. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón, santo, 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 vamos adórale, adórale, adórale. Mi corazón, santo, 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 eres digno Dios. Mi corazón, santo, 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 es digno y coronado. Mi Rey Porque Santo Eres Tú Sí, Señor Sí, Señor Y Santo 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 Mi corazón Te adoro Mi corazón Mi corazón Sabe de ti San Tu Eres Tú Y San Santo 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Santo Sabe de ti Porque Porque Santo El 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 Al que es digno de adorar, al que es digno de alabar, aquel que dio su vida por ti y por mí, a Él alabaré, a Él adoraré. Y mi vida le pertenece, le pertenece a mi Jesús y a nadie más, a nadie más. Solo a Él yo serviré, solo a Él adoraré, porque Él es el dueño de mi vida, porque Él es la razón de mi vivir. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es bueno y digno de alabar. Iglesia, adórale, iglesia, adórale, ha venido a este lugar, ha venido a este lugar, su manto de justicia, su manto de gracia sobre ti en esta noche. Eres santo, quiero escuchar tus labios decirle santo, 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 santo. Vamos, yo sé que aquí ha dado adores que pueden decirle santo, 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 santo. Vamos, dile santo, santo al Cordero, al Cordero. Oh, a Él adoración, a Él adoración. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos en esta noche. Declaramos que solo Tú eres digno de nuestra alabanza, solo Tú eres digno, mi Dios, de la adoración. Recibela hoy de lo profundo de nuestro corazón, corazones agradecidos, lo que Tú has hecho en este lugar. Amén. 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 Estoy confiado en Tu amor Sé que me amas en verdad Y soy tu hijo, esclavo, no más seré, soy heredero por Jesús Perdonaste mis pecados Me has sentado a la mesa Mis heridas Tu amor las sanó Eres mi amigo, mi Señor Eres mi Padre Eres mi Padre En quien yo confiaré Me has amado Como nadie en la vida Es tu amor Este amor que me ha llenado Que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo adoración Y eres mi Padre En quien yo confiaré Me has amado Me has amado Me has amado Como nadie en la vida Y es tu amor que me ha llenado Y que mi vida ha saciado Es por eso que hoy te rindo adoración Dile perdonaste mis pecados Y perdonaste mis pecados Tú me has sentado a la mesa Vamos, declaralo Me has sentado a la mesa ¡Hola, Señor! Tienes mi amigo, mi Señor ¡Eres mi amigo, mi Señor! Y es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo a adoración Tú eres mi Padre, en que yo confiaré en mi Dios Me has amado como nadie en la vida Y es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado Y es por eso que hoy te rindo a adoración Y es por eso que hoy te rindo a adoración Mi Dios, mi Rey Y es por eso que hoy te rindo a adoración Y es por eso que hoy te rindo a adoración Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Mentirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús, mi amor, mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti, Jesús Cristo a ti derramar mi corazón A ti, oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Con mi corazón Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Rendirme en adoración Cristo a ti, derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh rey Gloria a ti, oh Dios 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 Eres digno, dios Digno de alabar Digno de amante Digno de amante Sido, dios Digno, 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 digno Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón Que tú restaures, que tú restaures cada persona reunidos aquí No creemos Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Vamos, vine con voz alta Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Y le manda la lluvia Manda la lluvia Reducción de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Vamos, dice lo que él está aquí Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita mi vida Dios Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Sí, 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 sí Dios manda hay un día Oh, sí, Dios Oye, Dios Que llama el hielo Es mi Tu dulce espíritu Asciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restaurame Señor Levanta tus manos y dile manda la lluvia a Dios Levanta la lluvia, el rocío, el rocío de tu amor Llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, de tu pueblo hoy Señor Levanta la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame, cámbiame Señor Oh cámbiame Señor Oh cámbiame mi vida Dios Jesús Él ha venido hoy para sanarte Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restaurame Señor Oh cámbiame Señor Oh cámbiame Señor Oh cámbiame Señor Restáurame Señor Restáurame Señor Jesús 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 Señor Jesús 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 Padre yo envío una palabra sobre cada pastor, sobre cada pastora Que se encuentra en esa cama arrodillado, quebrantado Y han llegado a pensar que tú los has abandonado Que tú los has dejado Dios Padre hoy intercedemos y enviamos una palabra de vida Cancelamos toda obra del enemigo Cancelamos todo argumento que se ha levantado Y declaramos vida sobre sus ministerios Declaramos tiempos de avivamiento Dios Señor sobre la juventud Declaro que tú levantas Samueles Que tú levantas David Dios Que tú levantas hombres y mujeres Que llevarán tu gloria a las naciones Que el enemigo no prevalecerá contra ellos Señor en el nombre de Jesús Declaramos una lluvia fresca Vamos abre tus labios y dilo Señor yo declaro Una lluvia fresca sobre cada corazón Sobre cada hogar que esté a punto de divorciarse Ahora mismo brota el amor una vez más Ahora mismo la llama del amor se nace a través del poder del Espíritu Santo Y esa lluvia sobrenatural La recibimos en esta noche Dios Amén y Amén Dale un aplauso fuerte a Él por favor ¡A ver cuántos jóvenes hay aquí! ¡A ver cuántos jóvenes hay aquí! ¡A ver cuántos jóvenes hay aquí! Es que no puedo callar Lo que hizo Cristo en mí Transformó mi corazón Ahora yo puedo cantar De a su amor y paz Y siento Una paz que inunda todo Que penetra en lo profundo Lo profundo de mi ser Cuando pienso en mi Señor Yo me vuelvo con querer Lo que hay en mí Como dice Siento gozo, siento paz Siento gozo, siento paz Alegría de mi alma Alegría de mi alma Solo quiero yo cantar Siento gozo, siento paz De lo que has hecho tú en mí Y Cristo Tú me llenas de tu amor Tú me llenas de tu paz Con mi Cristo Tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti Vuelvo en la luz ¡Eso! ¡Arriba la paz! ¡Qué dile, Javi! Siento Como que me quema algo Y es que no puedo callar Lo que hizo Cristo en mí Transformó mi corazón Es amor y paz ¡Dilo, dilo, dilo! Y siento Una paz que inunda todo Que penetra en lo profundo Lo profundo de mi ser Cuando pienso en mi Señor Yo me vuelvo con querer Lo que hay en mí Siento gozo Siento gozo Siento paz No, 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 no. A ver todo aquel que se alegre danzando Cristo, tú me llenas de tu amor Tú me llenas de tu paz Oh mi Cristo, tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti puedo dar la luz A ver México, a mí me dijeron que saben celebrar Y ayúdame a cantar Llenas mi vida de pasión, consumes tú mi corazón Y en tus brazos puedo descansar, solo en ti puedo yo confiar Tú eres mi principio, mi final, nada soy si no estás Yo te amaré Yo te amaré, te alabaré Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, te adoraré Mi amor por siempre, solo a ti entregaré Dile, llenas mi vida de pasión Llenas mi vida de pasión Consumes tú mi corazón En tus brazos, en tus brazos Y en tus brazos puedo descansar, solo en ti, solo en ti puedo yo confiar Tú eres mi corazón Tú eres mi principio, mi final, nada soy si no estás Así es Tú eres mi destino, mi verdad, nada soy si no estás Yo te amaré Yo te amaré, te alabaré Yo te amaré, te adoraré Mi amor por siempre, solo a ti entregaré Yo te amaré, te alabaré Yo te amaré, te alabaré Yo te amaré, te alabaré Toda mi vida de pasión Mi amor por siempre, solo a ti entregaré Y cuántos han venido a entregarle ese amor a Dios en esta noche A ver esos enamorados Un grito de jubilón Yo te amaré, te alabaré Toda mi vida de pasión Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, te alabaré Yo te amaré, te alabaré Toda mi vida de pasión Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré, te alabaré Toda mi vida de pasión Mi amor por siempre, solo a ti entregaré Yo te amaré, te alabaré 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 Un grito de jubilón Sí, Señor Amén Amén Que solo hay un camino Que solo hay una verdad Y solo hay en alguien en cual podemos encontrar vida Ese es Jesús ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora yo quiero que bien fuerte griten conmigo Jesús es el camino La verdad Y la vida Dilo Quiero vendir Mi vida a ti Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino De la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Cuando dicen amén Quiero rendir Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué De tu amor Al mundo la verdad Un, dos, tres Jesús es el camino Jesús es el camino Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto se han un grito De júmino? México ¿Quién vive? Jesús es el camino 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 Jesús es el camino